Ya no guardes mi cama Pues si ha sido no se toquearra ¡Ruy go! ¡Ruy go! ¡Ehhh Todo va a showar un ajo ¡Eh, eh, eh! ¡Todos! ¿Quiere yo tu instructivo? ¡Todos! ¡Todos! ¡Llaman a un fotógrafo! ¡Aquí se llama! ¡Es que no voy a salir de aquí! ¡No voy a salir de aquí! ¡No voy a salir de aquí! ¡Dónde estás excelente, compadre! ¡Ay, Néeric! ¡Ay, Néeric! ¡A la vez, en pozo! ¡A la vez! ¡Ya no me levantan, señora! ¡Ablan! ¡Cog barre, ¡ven! ¡Fregan! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, cheval! ¡Enfínelo! 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 Es un día cerrado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Miren, ¿para qué está la señora? ¡Así, invitao! ¡Joder, güey! ¡Ahora, porque no tenemos prisa! ¡Gallo! ¡Gallo, mayo! ¡Gallo, mayo! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Gallo, bueno, bueno! ¿Para qué medio es? ¿Cómo sale, joven? ¿A tu cine express? ¡Soy malísima! ¡Gallo! ¡Gallo, gallo! ¡Gallo, gallo! ¡Gallo, gallo! ¡Gallo, gallo! ¡Gallo, gallo! ¡El de azul! ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Vente, güey! ¡Está como chudito así, chévere. ¡Mempre van a salir de esos cosentos! ¡Otra, otra, otra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una inc�.: ¡K linhabe ya! ¡G cono Weil evíry! ¡Sí! ¡Glon!!! ¡Uuna incul. ¡Plante, talle yательz! ¡P将il que es una sopa moderna con la cara deiration! ¡Joder, nuestra escanda verás! ¡Bierre, nuestra escanda nos volviendo! ¡A las primeras colraziones!